¡Fuerte el aplauso para los seis aviadores! ¡Que vuelve el referee! ¡Bien referees! ¡Bien referees! ¡Todos juntos con sus manos arriba! ¡Técnicos! 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 ¡Cuéntale rápido, referee! ¡Cuéntale rápido! ¡Cuéntale! Señoras y señores, los ganadores de este encuentro. Los ganadores de esta negra, emperador negro y rey Julián. Los ganadores de esta negra.